Hoy quisiera verte en nuestro oído Quisiera saber dónde tú estás Lo hago porque yo soñé contigo Amando tu cuerpo una vez más Lo hago porque yo soñé contigo Amando tu cuerpo una vez más Mi amor este paso que he encontrado Este se me ha puesto es a volar Tanto que me tiene idiotizado Solo espero poderte encontrar No sé qué será lo que me han dado Pero yo te tengo que encontrar No sé qué será lo que me han dado Pero yo te tengo que encontrar Ya llegué hasta el pueblo donde estaba Ese día cuando te conocí Y que dijiste que te gustaba Todo lo que mirabas en mí Y que dijiste que te gustaba Todo lo que mirabas en mí Te sorprenderá y tal vez te escondra Pues yo entraré y me buscaré Para estar contigo de tal forma O como aquella primera vez No sé qué será lo que me han dado No sé qué será lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No sé qué será lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Mi amor este paso que he encontrado Este se me ha puesto es a volar Tanto que me tiene idiotizado Solo espero poderte encontrar No sé qué será lo que me has dado No sé qué será lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No sé qué será lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar